Que te vieron caminando sola Pidiéndole a la luna que te dé consuelo Que por más que quieras ya no te enamoras Que mucho han intentado conversar de nuevo Pero fuiste tú, que se marchó Cuando más necesité tus besos Fuiste tú, quien se alejó Y me dijiste que no había regreso, no Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no soy aquí el amor Te duele, te duele, te duele Ahora que el amor te duele Te duele, te duele Ahora que no soy aquí el amor Te duele, te duele, te duele Gracias por ver el video.